Voy reconociendo y voy sintiendo Los lugares donde el miedo tiene asiento Y le voy quitando las razones Va a seguir entreteniendo con su juego todo el tiempo Vamos acordándonos, juzgarnos para abrirnos y encontrarnos Dando espacio a otros acuerdos Y la inmensidad se va mostrando Desarmando tanta historia y tantos miedos Recuerdo al respirar Mi voz puede creer Tejiendo en la mitad Recuerdo al respirar El canto sale Vibrando en la mitad El canto sale Lalo Del Lalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Restaura el camino con agua tan clara, permitiendo el paso de la madrugada. Recuerdo al respirar, mi voz perdida, tejiendo el ánimo. Recuerdo al respirar, mi voz perdida. Recuerdo al respirar, mi voz perdida.